Hola Marce, ¿qué tal? ¿Cómo te va Cristian? Gracias por recibirme acá en el estudio, tremendo. Me gusta que puedo empezar a conocer quizá la otra parte de Toscano que no conocemos, es la de Abogado. Sí, no, Abogado y estudié mucho, mucho, me recibí muy joven. La imagen que tienen ustedes, que son extraordinarios, es como actor, digamos, como... ¿Actor? ¿Comediano? Sí, comediano. No, no, puede ser, no. Acabo de hacer cuatro obras en el año 2022 y este año... Estuviste con Artaza. Estuve con Artaza, con Chipolintaki, con Gladys Florimonti, con Miguel... Trabajé con todo lo que hace. Son multipacéticos, no vas cambiando... No, mira, fue una idea que apareció después de la pandemia. Sí. O sea, la pandemia nos cambió la mentalidad a todos. Nos dimos cuenta de que esto es una cosa muy efímera, la vida en cualquier momento se te puede ir. Y yo tenía una cuenta pendiente por mi viejo que, en paz descanse, me decía, gozo citriónico. Algún día mi viejo era un actor frustrado. Ah, me va, no, por ese lado. Y salió la oportunidad y la verdad que fue una experiencia única. Y bueno, tuve la suerte, que muchos no tienen, de trabajar con gente, con celebrities. Imaginate que, que, este, una Artaza, un Ceruti, una Chipolintaki, un Florimonte, Guillermito Fernández. La verdad que extraordinario. Toda la experiencia. Toda la persona reconocida, sí. Muy reconocida, sí. Y, ¿cómo, cómo te diste cuenta en ese momento que dijiste esto de haber hecho antes? Vos sabés que eso fue buena la pregunta. Vos preguntás muy bien, ¿no? Como antes. Y queda la duda de eso. Yo no me arrepiento de nada de lo que hice. Sí. Pero me quedó esa duda. También te tengo que confesar que es un ambiente complicado, el artístico. ¿Algo en particular? Sí, hay mucho seo, mucho narcisismo. A ver quién sale primero la... Quién sale primero la marquesina. Muchas veces, este, los egos, este, traicionan. Es difícil. Mirá que yo he presentado muchos ambientes, como decís vos. He sido político, he sido sindicalista. ¿Viste de todos lados? Sí. Mil vidas seguras, ¿eh? Hace 57 años viví de todo. La verdad que... Sos la especie de Diego, tuvo mil vidas. No, no, a ver, soy un cibarista, como bien dice. Una persona que experimentó mucho. Viajé mucho, estudié mucho. Eso es importante que la gente... Vos sos muy seguido. Y vas a ser... Es importante que la gente lo sepa. Estudié mucho. Leí mucho el libro, estudié. Hice cursos o grado. Pero, este, la parte artística, evidentemente, es familiar. Viene de la familia, ¿no? Sí. Todo lo que es artístico me encanta. Pero también reconozco que mi pasión verdadera siempre fue la política. Vos pensás, Cristian, que yo tuve más de 15 cargos políticos. ¿Y ese ambiente como es? Es más fácil que... Es más fácil que el artístico. ¿Por qué? Porque el político, en general, como decía Menem, que era un fenómeno, como dice mi ley ahora, el político es distinto. O sea, no hay tanto, que parezca mentira, tanto ego. Siempre el político trata de conciliar, de, ¿viste? De decir, sí, es difícil un político te digan que no, después que te cumpla es otro tema. Pero mi experiencia es muy buena también. Yo tuve un grande jefe político. Es una pasión. Tengo una anécdota extraordinaria. Cuando tengo un bombo, ¿vos qué te gusta? Yo cuando militaba en la JP, en una unidad básica que era muy importante, en la Rioja de San Juan. Y era la época de Ubaldini, de Fonsín. Y hubo un gran acto de Ubaldini, había paro, era un quilombo, ¿viste? El Fonsín se estaba yendo, estaba, tenía problemas. Y se hace una manifestación en la Plaza de Mayo, habla de Ubaldini y se llama un quilombo bárbaro. ¿Me entendés? Una represión, policía. Y yo estaba encargado del bombo. Te vas a ver, yo era estudiante, me estaba por recibir abogado. Y el bombo era, ¿viste? Como algo, ¿viste? Como una joya, o sea, no podías perder el bombo. Como el trapo de la tribuna. Y me dejaron, exactamente, me dejaron más solo que Canija, que Ricardo y Nalía de Amigos. O sea, y me quedé con el bombo, ¿viste? Y claro, trogase la cremófila, yo era chiquito, todo. Y digo, ¿qué carajo hago ahí con el bombo? Bueno, no lo puedo, ¿viste? Lo tengo que cuidar. Había movido una camina y me caminé, no me olvido más. La avenida de Mayo, viste, la plaza de Mayo, hasta San Juan Hirozco con el bombo. Claro, la gente me miraba en la calle. Estaba en cuadra. Claro, la gente me miraba en la calle. Estaban todos los compañeros preocupados. Y cuando yo con el bombo me aplaudieron. Ese fue mi primer... Y después, bueno, ahí empezó la militar. Ahí despertó un fuego. Yo tenía 20 años, ¿viste? Imaginate que pasaron, estamos hablando del año 85, una cosa así. ¿Cuál es la prioridad de la política de Chico? No, yo siempre fui peronista. Siempre peronista, justicialista, peronilista. Y leí mucho, viste, participé, fui candidato. De hecho, yo me crié, mirá, mirá, vos tenés 32 años. A los 27, 28, estamos hablando del año 93, se armó una lista de Justapé que fue maravillosa porque de ahí ya surgieron candidatos como, bueno, Ritondo, que fue, bueno, ahora fue candidato a gobernador, pero no participó, Santilli, que fue candidato a gobernador, Patricia Burgos. Muchas caras, actuales. Sí, la lista 2. Anótenlo, lista 2, año 1993. Era la época de Herman González, de Mene. Y ahí estaban todos. Ahí nos criamos todos. Ahí empezamos todos la carrera. A uno, y a la mayoría, fue muy bien. Pistate que tenés una candidata a presidenta que su primera experiencia democrática fue salista. Ella era candidata a diputado. ¿Te desgasta mucho el tema de la política? ¿Estás desgastado? Porque la mayoría de los políticos se separan. Muy buena pregunta también. Pasan todo el tiempo con la familia. Y yo tuve muchas parejas. ¿Cuántas? ¿Se puede decir? Sí. Parejas estables y como 5 o 6. Como abogado, aprovecho esto. ¿Aconsejás que uno se case o haga un pedo oficial? ¿Es desgastado? No, no. Yo, mirá, yo creo que yo me... A ver, yo me case una vez más. Pero yo creo que uno tiene que apostar al amor. Siempre hay que apostar al amor. Bueno, yo creo en el amor y me parece que si vos es magnífico y es muy loable querer casarse. Porque vos te casás con toda la buena voluntad. Claro, exactamente. Vos te casás para toda la vida. Después, lamentablemente, la circunstancia a veces no es recíproco o pasan cosas. O sea, el político, como decís, vos tenés una vida muy inestable. Vos pensás que las reuniones, las reuniones, o sea, tenés que estar con gente, tenés que comer, tenés que almorzar. Por ejemplo, ahora soy secretario general nacional del gremio de la FI, la Junto. Que ahora termina el mandato y me voy, vuelvo a mi lugar de trabajo. Porque quiero volver un poco, ¿no?, al llano. Y tenés reuniones todos los días y te llaman y llegás tarde a tu casa y eso te produce discusiones, como decís vos. Entres, todo. Claro. Entonces tienes que ser una persona muy, muy, una mujer muy especial para estar con un político. Es difícil. Y de hecho, bueno, tenés los ejemplos, los claros ejemplos. Vos fijate que lo político importante, casi ninguno está con la mujer, es más, hay algunos que han arreglado con la mujer para poder presentarse. O sea, es muy complicado el tema de la vida del político. Y te alarga, haciendo la cuenta, ¿vale la pena poder verse todo eso? Bueno, depende de la pasión que vos tengas. Si vos sos un apasionado... Para vos toca y vos decís, no sé, me perdí momentos, cumpleaños... No, 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 sí, sí, yo perdí muchas cosas. Yo, por ejemplo, fui un mal padre, no un mal padre, en ese sentido, nunca le pegué a mis hijas. Tengo tres, dos hijas y dos mellizas y una hija más chica, maravillosas. Pero seguramente todavía me reclaman las mellizas, tienen 30 años, todavía me reclaman. No, porque vos te fuiste de casa cuando yo tenés... Es cierto eso. Pero qué sé yo, ¿viste? Es una pasión, ¿viste? El tema de... Es muy difícil, es como el fútbol, vos que sos un amante... Los dirigentes de fútbol es lo mismo, o sea... Tienes que tener mucha cintura y es muy difícil mantener, ¿viste? Y hoy en la modernidad, no es como antes. Hoy, ¿viste? La mujer está mucho más... Yo soy feminista. La mujer está mucho más liberal. Claro, ¿viste? En cualquier pelea se escapan, se van, te dejan. No es lo mismo que antes. Antes había... Antes no estaba tan bien visto. ¿Entendés? Antes dicen que se ocultaba eso. ¿Eh? Que se ocultaba. Claro, antes era distinto. Ahora, ¿viste? En cualquier pelea, en la segunda o tercera pelea, ya van las cosas y se van. O te va vos, o te echan, digo, quiero decir. Entonces cambió mucho. Sí, cambió todo mucho, ¿no? Y tus hijas, por ejemplo, el día... ¿Está todo bien o le tengo? ¿Te mereces o ya...? Hay una que sí, otra más o menos, ahí, viste, la voy llevando, la voy llevando. Pero está más a lo largo del tiempo. No, sí, ahora la veo más. De grandes la veo más. De grandes tengo mejor relación, medio de vacaciones. Pero, viste, uno era joven, tenía, viste, poder político, tenía un billete en el bolsillo. Y, bueno, es difícil. ¿Hace un partido, un momento, con Carlos Saúl? Sí, con Carlos Saúl, ¿eventos oficiales y no oficiales? No, no oficiales no, pero tengo gente muy cercana. Nosotros, a ver, todos estos dirigentes, vamos a decir las cosas como son, todos los dirigentes que hoy gobiernan el país, la mayoría, en su momento, fueron menemistas. Sí, ya, porque yo considero, vos no lo viviste, pero yo creo que el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la democracia. Fue extraordinario, era otro país. También, después me van a decir de la privatización, entonces, es verdad, después se fue degradando hasta llegar al 99, que no se llegó bien. Pero el primer gobierno, sobre todo en el 90, 95, porque en el 89 hubo una crisis, ¿te acordás que Alcuncín entregó el poder? No te acordás, pero se han reído. Y hubo una crisis, pero después, en el 91, 95, el país no corría directamente, era otro país. Yo decía en la obra de teatro con Vito, decía, éramos los dueños del mundo, y es verdad, éramos los dueños del mundo. Esa frase era muy 90, ¿eh? y si en el humo humo vos ibas a Miami no había lugares los aviones, no traían sobrepeso era otro país había crédito muchos de los que compraron su propiedad en eso te llamaba Zonville se fue en esa época porque vos tenías crédito ahora después se fue no se salió a tiempo de la convertibilidad y vino el desastre, eso es verdad pero realmente esta fue una época extraordinaria